Sí, los que más sufren el desempleo, la precarización laboral, son los jóvenes. Lo vemos en muchas pibas y pibes que con 22, 23 años pasaron por 14, 15 trabajos y nunca tuvieron un recibo de sueldo, nunca tuvieron un empleo en blanco. Es lo que quiere Esper, lo que quiere Macri. Por eso nosotros hemos hecho propuestas para generar empleo genuino, para que toda la juventud tenga un trabajo estable y que les permita estudiar.